Where you are, wherever you go, oh, tú me hayas asustado, ahí donde estés y donde quiera que vayas, guárdame en tu corazón Hey baby, oh lady, even if we're miles apart, nothing competes me, no love Hey baby, believe me, that even if I lose you out my side, I won't lose you out my heart Que quiero pasarme la vida en tu guarida llena de flores, saboreando tu amor Wherever you've been, wherever you are, wherever you go, oh, donde hayas estado, ahí donde estés y donde quiera que vayas, guárdame en tu corazón Wherever you've been, wherever you are, wherever you go, oh, guárdame en tu corazón No hayas estado, ahí donde estés y donde quiera que vayas, guárdame en tu corazón Oh 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 oh, oh oh oh, oh 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 Que ya quiero salir, abre tu corazón, que me siento morir Guárdame dentro de tu corazón, me muero de frío, quiero calor Quiero salir de tu prisión, yo solo quiero todo tu amor Que quiero pasarme la vida en tu guarida llena de flores, saboreando tu amor Guárdame en tu corazón, wherever you've been, wherever you are, wherever you go Guárdame en tu corazón, donde hayas estado, ahí donde estés y donde quiera que vayas Guárdame en tu corazón, hoy yo solo vivo para ti desde el momento que te vi Hoy yo solo vivo para ti desde el momento que te vi Guárdame en tu corazón, wherever you've been, wherever you are Wherever you go, donde hayas estado, ahí donde estés y donde quiera que vayas Guárdame en tu corazón, wherever you've been, wherever you are, wherever you go Guárdame en tu corazón, donde hayas estado, ahí donde estés y donde quiera que vayas Guárdame en tu corazón, oh 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 oh, oh 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 ¡Ton!